Estamos de regreso, bienvenidos La música del cabrón de Tepito, si señor La nueva era Pancho Todo listo, damas y caballeros Bueno pues señores, por ahí vamos a pedir una disculpa a nombre del sonido Pancho Bueno, ya tuvimos algunas fallas eléctricas Pero bueno, en este programa vamos a reiniciar labores para la gente que ya nos está acompañando En este 15 aniversario, soy señor de Producciones Alexander En esta bonita posada en la colonia Evolución A través de la música del sonido Pancho Bueno pues señores, vamos a reiniciar labores Y lo vamos a hacer con un número sabroso para que la gente inicie a bailar En este programa donde vamos a reiniciar de abajo hacia arriba con la música Para darle bienvenida a mi compadre famoso Manuel Metafórico A mi compadre famoso Borrego de Lermito Salsagosa que ya nos está acompañando A la gente que ya está con nosotros Mi compadre famoso Flaquito Mix y toda la comitiva que bueno En este programa ya nos está acompañando La gente de la Martín Carrera como siempre apoyando al cabrón de Temito En este programa súper especial Lo vamos a hacer a ritmo y al sabor, sí señor De los hermanos González y sonido Pancho de Temito Vamos a bailar señoras y señores de la música grande Por parte del sonido Pancho de Temito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al especial para el pelón! ¡Añuelo Peni! ¡Toda la gente de Santa Marta! ¡El famoso Pinocho! ¡Organización Cazadores! ¡Toda la gente de Jitos de Santa María! ¡Vámonos! ¡Cómo dicen! ¡Ya nos acompaña el Dani! ¡El famoso Cueto! ¡Y la familia de Llano! ¡Siempre con quien! ¡Hacen así los hombres de mi tierra! ¡Cuando harán la tierra y se acuerden de su amada! ¡Ya nos acompañan los famosos de Turo! ¡Toda la gente de la Ramos Vía! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí realizamos señores! ¡Ya nos acompaña la famosa chica de Uva! ¡Vamos a la especial para! ¡Llegaron las famosas Diablindas! ¡Toda la gente de Ciudad de Santa María! ¡Bienvenidos! ¡Llegó la gente del Club Ampoleo! ¡Y compadre Alejandro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya nos acompaña mi carnachi señor! ¡El famoso Perico Chibonero! ¡Esta noche con quien! ¡Llegó organización Cazadores! ¡Toda la gente de Santa María, Zaguacán! ¡El famoso Chino! ¡El famoso Miguel Oll y el Adrián! ¡Vámonos! ¡Vámonos Pachuco de los Toques! ¡Aquí realizamos señores! ¡Buenas noches! ¡Están en la sintonía correcta! ¡La nueva era sonido Pachuco! ¡Ya nos acompaña la famosa SBR! ¡Esta noche! ¡Vámonos Pachuco de los pambones! ¡Y en este grito de un dulce hermoso dorado! ¡Dicen! ¡Egepe, Egepe! ¡Egepe, Egepe, Egepe, Egepe! ¡Vámonos! ¡Egepe, Egepe, Egepe, Egepe! ¡Egepe, Egepe, Egepe, Egepe! ¡Las cumbias que pegan fuerte! ¡Las tanzas que llegan al corazón! ¡Somos los candelosos! ¡De corazón! ¡Ahí está para el famoso Valle! ¡El surdo! ¡Equipe, Emilico y Joker! ¡Toda la gente del Sorte, el Mambo! ¡Esta noche! ¡Aaah! ¡Musica! ¡Maestro! ¡Ya nos acompaña el famoso Esfonjado! ¡Y la famosa piratería, sí! ¡Del barrio de Tepito! ¡Vámonos! ¡Ya llegó el famoso Simpsons! ¡Toda la gente de San Juan de Regón! ¡Llegó mi hija del famoso Cuacha! ¡Esta noche con el cabrón Tenevito! ¡Llegó la banda de las chozas! ¡Familia Torres! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡Mi canal del famoso Vaquearon un látigo! ¡Esta noche con el grito de entusión más adorada! ¡Pura en amor! ¡Lleón de los tambores! ¡Y ella en este grito de entusión más adorada! ¡Ecupe, Emilio y Joker! 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 ¡Venga la cumbia! ¡Que se escuche hasta la peli! Toda la gente de Santa Marta para mi causa Que pinche pelón Organización Cazadores, bienvenidos En las calles andamos caminando y pura música de sonidos andamos escuchando 100% para Quique El famoso Pepe Joker De Sote del Spidey El famoso Checo Colega Para Absurdo El famoso Power Bombón El Juije Y la gente del Barrio Candeloso Esta noche Cantan así los hombres de mi tierra Ya nos acompaña Mijarrán el famoso sonido cubané Esta noche con el cabrón de Tepito, sí señor Ya nos acompaña el famoso manche Y la Chá González Mijarrán el famoso manche latino Epe, 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 ja Sabor a cumbia Ya nos acompaña el famoso Club Fania Ya llegó el famoso Enzo Cortes del Vea El famoso Chícharo El Arribío 1 Vámonos Enzo de Tepito Y la Banda, sí señor Y la Banda, sí señor El famoso Comando Aguirre Bancheros de Corazón Sí, los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra Y se acuerden de su amada Vámonos de gritos de la noche La canción de los tambores Sonidos alinas La canción más adorada Puran amor La canción de los tambores Y este grito La canción más adorada EGP, 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 EGP EGP, EGP Así lo iniciamos señores EGP, EGP, EGP La participación del cabrón de Tevino ¡Vámonos Perico! El famoso simonero Panchazo de corazón Mi carnal El famoso disco Es el esponjado Y el tevino Puro panchero de corazón ¡Vámonos Becari! Su esposa Yasmin ¡Vámonos Chaco! ¡Para las hermosas more! Señoras y señores Estamos realizando labores en este programa Hoy en el 15 aniversario de mis grandes amigos Producciones Alexander Aquí en la posada de las famosas chozas Colonia Evolución Ciudadesa ¡Vámonos Chaco! ¡Vámonos Chaco! ¡Vámonos Chaco! ¡Gracias!